Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos de fiesta, chévere. La Ciudadela de la Alegría llega a su sexta versión y tenemos una invitada muy especial, la doctora Claudia Jimena Trujillo, que es la Coordinadora General de Cali Juega, muy involucrada con esta fiesta, pues donde se esperan muchísimos niños como en años pasados. Toda nos alegra saludarla y qué bueno entregar esta buena noticia. Bueno, muchas gracias y decirle a toda la ciudadanía que tenemos espacios en la ciudad, como la Ciudadela de la Alegría, para encontrarnos todos, las familias. Puede venir el papá, la mamá, el abuelo, la abuela, los tíos, los sobrinos, los nietos, las mascotas. Ese es un espacio abierto, gratuito, desde la Alcaldía de Santiago de Cali, la Secretaría del Deporte y la Recreación, con estrategia de Cali Ciudad Deportiva, la Ciudadela de la Alegría se vuelve un espacio para que las familias jueguen, se encuentren, se enrecreen y aparte de eso, bueno, también tener espacios en la ciudad donde podamos vivir la convivencia y una cultura ciudadana pacífica. Bueno, es la sexta versión y con nueva temática. Hablemos un poco de eso porque se acerca al circo también. Bueno, esta sexta versión tiene una temática muy especial que es el circo. El circo en todas sus expresiones. Vamos a tener magia, magos, clown, personajes, marabares, unos shows importantísimos para que la familia vuelva a vivenciar esto del circo con toda su alegría y además con toda una fuerte recreación porque nuestros chicos también van a poder crear juegos y juguetes alrededor de esto de los circenses. Además de esto podrán aprender a hacer marabares, hacer magia y muchas cosas divertidas que permiten ver la recreación desde otras posibilidades. Los invitamos a todos que no se pierdan esta versión que va además de todos estos shows, de todas estas presentaciones y ofertas. Vamos a tener premios, vamos a tener además unos kits recreativos para que sus niños se lleven su juguete para su casa y recuerden siempre jugar en familia. Esa es la apuesta, que juguemos todos en familia. Bueno, a esta invitación agreguemosle, doctora Claudia, lugar, fecha, horario, todo esto que es importante también quienes estén viendo la nota para que también se alisten con familia completa. Muy importante esto. Los esperamos este 7 de mayo, domingo. A partir del mediodía vamos a abrir las puertas. Esto para que la gente entre, se inscriba, se registre. Los que logran inscribirse ahorita en el link de las redes sociales de la Secretaría recibirán un kit recreativo para los niños. Pero después de esto vamos a tener una apertura de un show central en nuestro coliseo de hockey y a las 12 en punto abrimos las puertas de hockey para que pasen a toda la plazoleta panamericana y las canchas panamericanas a vivenciar las 45 estaciones de juego. Esto estará, toda esta diversión, hasta las 6 de la tarde. No se pierdan el desfile de todos los personajes circenses que vamos a tener este 7 de mayo que inicia a las 5 de la tarde. Un gran desfile donde vamos a hacer un cierre de esta gran fiesta de alegría para toda la familia, pero en especial para todos nuestros niños y nuestras niñas, adolescentes y jóvenes. Por el billete no se preocupen que es completamente gratis, ¿verdad? Así es. Este es un espacio de entrada libre, totalmente gratuito. Algo muy importante. Los niños menores de edad no podrán entrar solos. Tienen que venir con un adulto acompañante. Un niño puede entrar con todos los adultos de su familia, no importa qué cantidad. Pueden ingresar todos los adultos, pero no pueden ingresar menores de edad sin la compañía del adulto. Importante también que tengan paciencia con la entrada, que a veces tenemos que hacer esa recepción de ingreso. Lleguen tempranito para que no tengan dificultad y no se pierdan nada de las ofertas que tenemos y la aventura para este día. Bueno, y los personajes que también nos van a acompañar, la niña ermita, que también curse la invitación para que los niños, los adultos, bueno, van a ir todos, ¿no? Porque esto es en familia y es donde queremos que se pase chévere un día de integración, niña ermita, para que usted también curse la invitación para el domingo. Claro que sí, los invitamos este domingo 7 de mayo para que todos los niños, las niñas de nuestra ciudad puedan venir con sus papitos y vivamos un momento de encuentro, de unión familiar y claro que sí, conocer muchos más amiguitos. Los esperamos. Bueno, ahí está la invitación, doctora, muchísimas gracias y auguramos muchos éxitos y que sean muchas más versiones. Bueno, recordarles, papito, mamita, traigan los niños, denles esa oportunidad de que vivan toda una fiesta totalmente gratuita, planeada, pensada, para que todos pasemos un momento de familia, de mucha alegría y de mucha convivencia. Los esperamos. Domingo 7 de mayo, Ciudadela de la Alegría, desde las 12 porque habrá previa y de 2 a 6 ya se habrá apertura completamente a todos los que tienen que participar los niños y los adultos en este día de fiesta. 7 de mayo, las noticias positivas en Logros para Contar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!